Señores, quiero saludarlos, estamos en este martes, martes patriótico, ya lo sabe, septiembre el mes más patrio de la República Mexicana, pero también hay muchas cosas que platicar. De entrada vamos a ir a cajeta, encontraron dos cuerpos con signos de violencia, le voy a dar los detalles, también detalles de lo que ocurrió en un motel de la 16 de septiembre en la capital poblana, que encontraron un hombre muerto, asesinado apuñalada esa noche, hay una grabación que así lo dicta, entró con otro sujeto y hoy amaneció muerto. Le voy a dar los detalles, también detalles de esta segunda etapa de Veremos Más, que fue presentada por el alcalde Eduardo Rivera y su esposa Liliana Ortiz. Es un programa de asistencia médica que está empujando el Ayuntamiento de Puebla. Vamos a ir a la Escuela de Sargentos de la 25 Sala Militar, ya le diré para qué. Y también, también debo decirle que hoy el presidente de la República dijo, no cualquiera puede gobernar México. Ya verá por qué lo dijo y a qué se refirió con este asunto. Morena inició con el proceso del conteo de boleta por boleta, voto por voto para definir a su próximo coordinador y también próximo próximo candidato a la presidencia de la República. Hoy arrancaron el conteo y mañana dan a conocer, dan a conocer el resultado. ¿Quién será? ¿Claude Schoenberg? ¿Marcelo? En fin, que esto y más lo platicamos en unos minutos en vivo a las 13 por el 13 en Noti3. Y ánimo que estamos casi llegando a la mitad de semana.